Joder que me he equivocado, me queda un poco corto Toma ¿Dónde está el tío este? Todavía está dando lata por ahí tío Que me están tocando equipo que me están haciendo trabajar De una forma horrible tío No, que me detecta, cabrón Que me detecta Que me detectaba tío Vale, lo acabo de ver Yo acabo de ver Mierda, no le he tirado bien el virus No puedo acceder lo que sé Que con nosotros No puedo acceder los iconodefacos Que sin prec Nicoleta Que ser una Yo no les comiendo Que puedo acceder La que estaba haciendo Mierda, aunque tanto El yere ¿Esto qué mierda es? ¿Un taller o qué? ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? Coño, es que no saben ni disparar tío. ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? Mira, 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 mueren solo tío. ¿Esto qué mierda es? Tiene que haber un hacker detrás mía ya, pero ya. ¿Qué cojones estoy haciendo tío? No lo he hecho en mi vida tío. Jugar de esta manera tan agresiva no lo he hecho en mi vida tío. No puedo hackear. No puedo hackear. No puedo hackear. Y es que nosotros no llevamos ningún genre, ¿no? Creí que era nuestro tío. Ahí he cometido un arroyo. Creí que era una trampa de nuestro genre, no del contrario. Joder, y el Zenyatta va y muere también. Anda que con la falta de vida que tienen esta gente, ¿Te pagó el Zenyatta muere? Los huevos esto tío. ¿Qué carajos hasta acabas de hacer tío? Venga, dorme. Hostia, tío. De verdad. Ay, tío. Hostia, qué equipo pisa. Hostia, qué equipo. Ostras, qué equipo pisa. Empezate de fírculo para найти una ronda que no la pinta y monne Musik. Fíjate los dennos en la ACCORLA. ferry del Zenyatta. Venga. Venga, toma por culo. Buena, 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 buena. Buen ahí. 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 El francotirado no se menea, tío. Venga. Si, si. Ostia, tío. Estación mortal, eh. No, 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 no.